Ese es el orden, vale, ok, sabéis cuántos patrones tenéis, hermanito, venga chavales, va un poquito de atención a lo que viene, ok ¡Sí! 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 Cogerías de utensilio, algo que tiene el doble porque ese es mi ticio, te he dejado por principios, no es como acaba, pero todo el mundo mira hacia el inicio Si eres al inicio, te meto el dedo en el ojo y te saco por el martillo Yo no sé qué es esto, pero no pedí yo Me encanta el escribillo que escribí yo, soy todo cumpillo El pibe dice que es todo cumpillo Pero es malo, entonces volvemos al origen Lo que te digo es lo que coño pasa Que ahora canallas ha venido a la plaza Ha venido a la plaza, pero aquí no sé qué digo Es el cupillo, yo cojo pum pum, tiros a cupido Me suda la polla, suena lúcido Ha fallado el tiro cupido, pero he clavado una flecha, no pregunto lo que digo Cada día suena más corrosivo, nocivo para el resto, pero bueno para mis amigos Ha fallado el tiro cupido, fue por mi culpa, cumpliendo lo prometido Ha fallado el tiro cupido, aunque no haya gritos, sí que hay amigos Ha fallado el tiro cupido, fue por mi culpa, cumpliendo lo prometido Hey, esto es el último baile como Jordan Tengo a tu cuerpo con la cuerda floja, esbalando la conga El pibe dice que baila la conga, pero ha venido a este parque el que hace más la bomba El que tira aquí, que tira, toma hack Tira lo que tira, pero igualmente aquí no me dan na' Están haciendo la conga, así suena bomba El típico bueno que siempre la tonga, ni no pasa ronda Saco un flow como una anaconda, vengo con la serpiente, pasan las tontas Pasan las tontas y no pasa ronda, el calvo y el gordo que parece una rotonda No ganan en tandas, te voy a introducir en tu pecho como un globo sonda Sí, como un globo sonda, ayer me saqué el periodismo y mañana el onda No te clavo la cuarta, ni me preocupa ni me importa Me sacas el onda viviendo en mi sombra, yo nominaba al Busca y al Oscar Salgo con cara de que es nazi, pero es que ya no me importa Hermanito que tienes carita de unisex, vendes a tu familia por un tuxto premio Pulitzer No sabes nada de lo que digo en el freestyle, de Canarias yo soy el que marca los putos highlights A los highlights, eres más pesado que mi novia Yo salgo con cara de escoria, keep it loyal, me sube a la joya Lo que sueltan todos estos raperos, yo soy primero si soy la historia Yo eres la puta escoria, he cogido el DeLorean, vengo a darle la vuelta a la historia Voy a cambiar su mente en su ambiente, pa' que no recuerden lo lejos de sus memorias ¡Tiempo!